Hola que tal amigos te saluda Armando Varela y bueno aquí despidiéndonos de la hermosa playa de Playa del Carmen, estoy pensando ponernos un reto, un reto en el cual tu participes junto conmigo y es un reto en el cual de alguna forma vamos a conseguir 500 pesos mensuales adicionales a las que tu haces, si? si tu tienes actualmente un trabajo, junta 500 pesos de alguna otra fuente por ejemplo vendiendo algo, vendiendo un celular, vendiendo ropa, lo que quieras pero junta esos 500 pesos adicionales, eso hazlo este mes, 500 pesos adicionales te invito a que te inscribas a nuestra pagina de internet vivelibririco.com y a nuestra pagina de Facebook con el mismo nombre, vive libre rico, saludos y bendiciones